que hay detrás del río nadie se preocupa por eso que hay detrás del río el río Magdalena nos habla a través de quienes más lo conocen le botan dinamita explotan dinamita en una molla matar al pescadito el río es como un ser humano entonces se pone furioso nuestro río Magdalena ha sido un testigo mudo de todo lo que ha sucedido y el nunca ha tenido nada que ver con lo que a él le quisieron entregar de pronto sería falta de entendimiento no conectarnos con nuestra madre naturaleza porque de ahí le estamos perdiendo el respeto es decir, respetando a nuestra propia madre entonces de esa forma que pensamos tan egoísta no nos damos cuenta que estamos haciendo un daño a nosotros mismos que estamos haciendo un daño que estamos haciendo un daño Gracias por ver el video.